Hoy empezamos en lo perdido del tiempo con la grandeza de la civilización egipcia. Hay un pueblo al que le fue dado un don tan especial, tan pródigo, tan inmortal, tan magnífico, que moldeó su espíritu, moldeó su corazón y moldeó su sentido de lo eterno, de lo inmortal y de lo sublime. El don que le fue dado a este pueblo es el don del Nilo, y alrededor del Nilo se va a estructurar todo el concepto de la vida y de la muerte. El Nilo recorre lo que hoy serían los países de Egipto, Sudán, y llega hasta el lago Victoria en Uganda, y otra parte de ese maravilloso don nace en Etiopía. Salen los dos Nilos, el Nilo blanco y el Nilo azul, y se unen en un sitio que se llama Khartoum, capital de Sudán. Hoy esos países conforman los estados de África, pero eso fue el territorio que atravesaba el Nilo en la antigüedad. El Nilo tiene la maravilla de tener ciclos de crecientes y ciclos de sequías totalmente eternos, estables e inmutables, y esos ciclos van a garantizar por la prodigalidad y por la regularidad y la secuencia con que se producen, que el pueblo que habite a sus orillas vaya a tener una confianza profunda en que el Nilo siempre los va a alimentar. Cada vez que se corrían las aguas, dejaban ese limo, que es una fertilidad impresionante para la tierra, producían tres cosechas al año. Eso no lo producía nadie en la remota antigüedad, nadie. Tres cosechas al año y el resto del tiempo para trabajarle a la inmortalidad de las piedras. El Nilo les dio a ellos el alimento, el oficio, les dio todas las características que necesitaban para vivir, y tenía los ciclos de crecida del Nilo. Son tan supremamente regulares que en un momento dado usted siente que lo van a desayudar y no a perjudicar. ¿Por qué los ríos del valle de Mesopotamia, de la medialuna fértil, el Tigris y el Éufrates, tienen inundaciones devastadoras? La mayoría de los ríos, cuando se desbordan, producen tragedias y hacen que la gente agradezca la magia del río y tema su fuerza, y no sepa cuándo el río le va a dar maravillas y cuándo el río les va a destruir todas las cosechas que han sembrado. Con el Nilo no hay ese problema. El Nilo sube cuando toca y sube como debe subir. ¿Cómo sabemos hasta dónde subía el Nilo? Pues ellos se inventaron los Nilómetros, pero si no fuera suficiente los cocodrilos, siempre desobaban en el punto donde iba a crecer el Nilo, por eso son una parte de sus dioses, el dios Sobek. Entonces resulta que el Nilo les produjo un orden cósmico, un ecosistema y una relación con las estrellas. De pronto ellos empezaron a relacionar que las crecientes estaban dadas con las estrellas, que había una perfecta coordinación entre las estrellas y los ciclos de sequía y los ciclos de crecientes. Y el Sol, que les da toda esa cantidad de luz y de calor y de sequía era suficiente para que se conservaran toda la piedra que ellos harían, pero a la vez es una, digamos, el Sol siempre ahí, razón de todo. Entonces esta combinación del Sol con el Nilo, el Nilo es, digamos, en las orillas del Nilo, por un lado está el desierto y por el otro los oasis, pero se sobreponen unos a otros. Entonces hay un momento en que una línea en donde está un desierto inmediatamente muta hacia un oasis en cuestión de metros. Esa dualidad del desierto y el oasis, de la fertilidad y de la sequía, produce dualidades en el alma de los egipcios. El Nilo es un corredor de magia cósmica y al lado oriental está el desierto de la Arabia y al lado occidental está el desierto del Sahara. Así que no había vida por fuera de la tierra. Ese desierto lo llaman la tierra roja. El limo lo llaman la tierra negra. Por fuera de la tierra negra, cuando empieza la tierra roja, no es posible la vida. Solo los bereberes podían habitar estas regiones inhóspitas. Entonces esta gente va a vivir y vive alrededor del Nilo. Hoy por hoy, de todo el territorio de Egipto, que es un país de dos millones y pico de kilómetros cuadrados, se utiliza solamente el 5%, que es solamente el valle del Nilo. No más, toda el agua que se beben viene del Nilo. Hoy, como hace 5.000 años, eso no ha variado. Hoy el país se debe al Nilo, tanto como se debía al Nilo la civilización de los antiguos egipcios. El don ha permanecido inalterable en el tiempo. Entonces, con semejante río, así de largo, así de hermoso, que tiene cataratas, tiene tres cataratas, que tiene un montón de nacimientos. Entonces, la parte baja del Nilo, es decir, desde donde nace, pues nosotros no vamos a saber que nace en el lago Victoria y todo eso, sino hasta que existan los aviones y los satélites. Porque después vamos a ver que toda la lucha por saber dónde nacía y la gesta del nacimiento y todo, ocupó la imaginación de todo el siglo XIX. Esos serán historias de la modernidad. Pero, por lo que nosotros sabemos, la parte del nacimiento, o sea, desde el momento en que nace, en la parte del lago Victoria, más o menos hasta donde se van juntando los Nilos, pues toda la parte de abajo se va a llamar el Alto Nilo. Y la parte que lleva desde la mitad del trayecto hasta la desembocadura en el Mediterráneo, se va a llamar el Bajo Nilo. Entonces, el Alto Nilo, que es al contrario de lo que uno se imagina, o sea, uno coge el mapa, y uno piensa que es al revés, pero no. Lo de abajo es lo que se llama alto, y lo de arriba es lo que se llama abajo. Entonces, porque lo de arriba es que va para la desembocadura y eso desemboca, abre en un delta grandísimo que llega al Mediterráneo, dejando una cantidad de canales y de afluentes. Entonces, esto es de una majestuosidad. El que controle las aguas del Nilo controla el orden cósmico. Para que esto funcione, tiene que haber una centralización de todo el trayecto de las aguas y del manejo de las aguas, lo cual supone una autoridad única. Porque es la que va a empezar a articular todo el movimiento de las aguas del Nilo. Entonces, un río que es capaz de garantizarle la subsistencia en una de las épocas más duras, que son los comienzos del alba de las civilizaciones, donde la consecución del alimento era muy dura. La agricultura, imagínense, están inventando la agricultura, y esto ya la tienen en la pomada, porque el limo del Nilo les facilita toda la fertilidad de la tierra. Tienen que camellar, claro, porque eso hay que sembrar mientras todavía está húmedo, antes de que se retiren totalmente las aguas y hay que cosechar en un momento esperado y tal. Pero ahí está. Entonces, esta confianza profunda, profunda, en que el Nilo siempre va a estar ahí para ellos, los hace tener una idea optimista del mundo, a diferencia de la gente de Mesopotamia, tan acostumbrada a las sequías como a los desbardamientos, a los diluvios como a los desastres, sea gente de geografías rudas como las nuestras, sienten en el azar un factor de riesgo. Los egipcios no tenían ese factor de riesgo porque el Nilo es absolutamente confiable y aparece donde toca, como toca y cuando toca. Entonces, esto les va dando a ellos una sensación de estar totalmente protegidos por los cielos. Entonces, semejante río que hace toda esa cantidad de cosas por ellos simplemente por consentirlos porque nacieron en el Valle del Río. Toda la religión está totalmente estructurada alrededor del Valle del Nilo. Lo que les pasa a ellos les pasa por haber nacido en el Valle del Nilo y fuera del Valle del Nilo no hay nada. El mundo es el Valle del Nilo para ellos. Entonces, toda esa cantidad de dones, de regalos, de prebendas, de consentimientos, de fluidez, de fertilidad, de belleza, de tranquilidad, serenos son los egipcios, son de un espíritu sereno, les va a dar a ellos una sensación de gratitud, de agradecimiento tan profundo que la religión de los egipcios está basada en el agradecimiento y no en el miedo. Está basada en la profunda gratitud a los cielos por haber recibido un río tan maravilloso y no en el miedo al castigo o a la culpa o a la muerte. La muerte para ellos es un ciclo eterno de toda clase de maravillas. Entonces, alrededor de este don se va a elaborar una cosmovisión de la vida y de la muerte y del cosmos y de todo amable, dulce, serena, eterna, inmortal porque el Nilo ha bañado el alba de esta civilización con tantas bendiciones que los egipcios no pudieron menos que agradecer desde lo profundo de su corazón el haber sido tan amorosamente bendecidos por sus dioses. Música Este don tan maravilloso va a articular absolutamente toda la vida y la muerte de los egipcios. Entonces, lo primero que todo es la cosmogonía y la autoridad central. De aquí van a brotar y emanar todas las divinidades y eso va a hacer que no se... Me han dicho es tan completo ese río que no van a necesitar pero ni la rueda porque simplemente transportan las cosas y las llevan a donde necesitan y todos los monumentos de piedra que harán en el futuro pues están a la orilla del río. Entonces, no hay ni siquiera tienen la necesidad de ellos van a conocer la rueda pero milenios después con la llegada de los ixos les va a parecer una curiosidad. El río en sí mismo tiene la forma de una divinidad que es happy que es hermafrodita y produce toda clase de fertilidades y está... tiene el aspecto de los hombres y el aspecto de las mujeres y el aspecto de la fertilidad y es el que causa las inundaciones las crecientes porque no son inundaciones las crecientes que son las que les van a dar a ellos los ciclos de estabilidad. Entonces, alrededor de esto se van formando las cosmogonías de ellos y son los grandes dioses y hay una primera que es la creadora ellos ya ellos ya lo llaman la eneada porque son varios ciclos de dioses los que ellos van creando entonces la primera es Mut que es la madre que era la madre ella era también la esposa de Amón y era la madre de Consu y ella tiene la forma de una mujer y de un halcón y tiene la doble corona en la cabeza y es la reina de los cielos. Con el tiempo con la unificación se van a presentar las dobles coronas hay una corona de serpiente una corona redonda con la forma de una cobra y hay una corona alta con una forma no cónica sino que termina como en una termina como en una especie de círculo esa corona alta esas dos coronas significan la unión del alto y el bajo nilo cuando aparece la doble corona significa que estamos hablando de un imperio unificado ese símbolo va a estar en todas partes porque también están el papiro y el loto el papiro es uno de la parte alta y el otro de la parte baja entonces cuando se ven unidos entrelazados los juncos del papiro y el loto eso es unión de alto y bajo nilo también los patos que ellos llaman ocas están en unas direcciones y en otras cuando están todos en direcciones diferentes es alto y bajo nilo cuando aparecen las abejas son alto y bajo nilo es una cantidad de símbolos a través de sus dioses y a través de sus jeroglíficos y de toda su mirada del mundo que nos cuentan que la unión del alto y bajo nilo fue lo que dio la posibilidad del imperio o sea cuando ya se ponen de acuerdo y empiezan a tener una unión completa de todas las aguas entonces esto nos va a dar un carácter centralizado ellos van a ser el primer imperio digamos como nación o sea lo que lo que es un carácter totalmente centralizado en mesopotamia las ciudades eran ciudades estados y eran ciudades totalmente digamos autónomas pero los imperios se imponían por la fuerza duraban poco porque estaban en una en una situación en la que fácilmente podían ser derrotados por los siguientes invasores el valle del tigris y el éufrates es un valle la única parte fértil de una cantidad de desiertos entonces no duraban los imperios ahí y se tenían que debatir a la fuerza y brutalmente en el nilo nadie se las va a ir a montar quedan tan lejos nadie puede atravesar el desierto arábico y el desierto del sahara están totalmente lejos de todas partes y en la parte donde desemboca en el mediterráneo son unas aguas bastante bravas que la gente no va a ir a ver en ese momento entonces ellos van a tener una tranquilidad de tantos siglos que van a desarrollar una cultura totalmente propia y autónoma cuando ya llegan las invasiones esta gente ya ha ido y vuelto de todo entonces empieza todo a centralizar como una autoridad que es como una nación que va a centralizar todo eso y la centralización significa la unión del alto y bajo un hilo entonces ellos empiezan a concebir una manera de habitar el mundo en donde lo político lo religioso lo cósmico y lo cotidiano están estrechamente entrelazados todos forman parte de lo mismo es una teocracia en el sentido más amable de la palabra porque es alrededor de la fuerza del sol y de la generosidad del nilo que ellos empiezan a creer en sus dioses y sus gobernantes cumplen la función de unir digamos de comunicar al pueblo con los dioses y con esas fuerzas de la naturaleza que tan pródigamente se han expresado con ellos no es más entonces en la medida en que sus gobernantes los comuniquen con las fuerzas de la naturaleza sus gobernantes tienen un carácter divino pero la función es mantener un orden cósmico a través de la comunicación entre el sol y el mundo de los egipcios entre el nilo y la vida cotidiana de los egipcios y las estrellas esta gente va a tener alrededor de las estrellas es donde se van a dar todas sus representaciones las estrellas de la orión vaserosiris van a tener toda una representación entonces alrededor de esto empieza toda su creación del mundo van a tener tres pares de dioses lo que llaman las ceneadas y va a haber dioses que traen pues happy es el que siempre está rodeado de lotos de papiros de juncos porque es el dios del nilo y trae todas las bendiciones y todas las maravillas cada uno de ellos tiene una función por ejemplo sabe que el dios cocodrilo sabe exactamente hasta donde va a desobar el río donde va a crecer el río hoy por hoy sabemos hemos descubierto que los cocodrilos tienen una tercera capa en los ojos que los hace sumamente sensibles a la humedad y es gracias a esa tercera capa que ellos podían percibir hasta que punto iba a crecer el nilo y ahí desobaban el dios cocodrilo les daba esas señales y también es uno de los profundos misterios del río por eso habrá templos para el dios cocodrilo en Comombo templos duales como la naturaleza de los egipcios donde estará representado el dios cocodrilo Sobek y también el dios halcón Horus del que hablaremos el mito fundacional de los dioses digamos a partir de lo que se desencadena todo es una vieja enemistad entre Seth y su hermano Osiris Seth y su hermano Osiris tienen una profunda rivalidad y en esa rivalidad porque Seth no estaba de acuerdo con la mujer que le tocó a él y él lo que quería era Isis y a Osiris le tocó Isis y dijo no pero qué hago yo si la mamacita de Isis me tocó a mí pues también entonces resulta que Seth termina matando a Osiris esto más adelante será muy recurrente en la literatura en la cosmogonía mejor dicho desde Hamlet hasta el rey león eso siempre va a pasar desde Cain y Abel es una cosa muy recurrente Seth a matar a Osiris al principio lo mata y Isis logra recuperar el cadáver pero vuelven y se lo quitan y lo van a descuartizar y lo van a esparcir alrededor del Nilo enterrándolo por todas partes del alto y bajo Nilo Isis va a pedir la ayuda al halcón para encontrar con las alas del halcón para poder volar sobre las alas del halcón todo el Nilo y encontrar cada uno de los pedazos donde está enterrado Osiris al poder encontrar cada uno de los pedazos y unirlos ella lo vuelve a encontrar y le falta el falo eso es lo último que no encontraron entonces ella le construyó un falo de barro copuló con él y del amor de ellos dos va a salir Horus el dios halcón porque el halcón fue el que la acompañó a ella a buscar todos los pedazos del cadáver de Osiris ese dios halcón que va a surgir ahí es el digamos el inspirador de los faraones Horus de ahí en adelante es el que va a estar inspirando a los faraones y los faraones tienen un carácter sagrado en la medida en que representen a Horus en la tierra es por Horus que ellos van a tener un carácter sagrado y hay faraones que están representados con las alas de Horus envolviéndoles los tocados en la parte de atrás entre el cuello que es una manera de decir yo soy el faraón Horus me protege formo parte de la divinidad y estoy emparentado con lo más profundo del orden cósmico entonces a partir de ahí Horus es uno de los dioses más importantes y en el templo de Komombo va a haber es un templo dual de las fuerzas de la luz y de la oscuridad sin que haya una contraposición de ellos Sobek el misterioso dios cocodrilo está en una parte del templo y en la otra parte del templo va a estar Horus los templos ya son más recientes pero siempre van a estar representados con estas cosmogonías y de un lado la energía es más densa y del otro lado es más ligera y el cuerpo tiene una energía y un peso y una densidad distinta en el lado de Sobek que en el lado de Horus porque aquí se manejan energías de una profundidad que uno no se puede imaginar pero son las dualidades que están manejando ellos con este mito fundacional estamos creando todos los dioses arquetípicos luego Horus vengará la muerte de su padre pero la muerte misma de Osiris abrirá para los egipcios las bondades del inframundo y la maravilla de la eternidad de maneras tan maravillosas y tan increíbles como veremos después de la pausa Isis y Osiris forman lo fundamental ellos pues obviamente no van a nacer de la nada ellos son hijos de Gep cada uno de los componentes cósmicos de la geografía de los egipcios está representado en una divinidad entonces Gep es la tierra es el dios de la tierra es parte de los nueve y se casó con su hermana Nut la diosa del cielo Nut es una maravilla porque Nut es una diosa que tiene una forma arqueada como una especie de serpiente que atraviesa la bóveda celeste y se come el disco solar durante la noche y lo vuelve a devolver por su boca durante el día en todas las tumbas más adelante del valle de los reyes en las bóvedas celestes está curvada la figura de Nut totalmente llena de estrellas representando los ciclos del día y de la noche las representaciones de las estrellas y su relación con el sol moldearon para ellos calendarios que son de donde se derivan los nuestros los calendarios solares son de ellos entonces Jeb que es el de la tierra es el miembro de la neada se va a casar con Nut esta diosa del cielo maravillosa plagada de estrellas y ellos van a tener a Isis a Osiris a Zed y a Neftes entonces Neftes además eso es bien interesante porque siendo Zed una figura maligna porque es el que va a matar a Osiris su mujer Neftes es chévere ella ella es miembro de los nueve sagrados es de las que va a buscar y a proteger los los sarcófagos ella es sagrada y el estar casada con una figura maligna no la hace maligna a ella inclusive ella ayudó a Isis en toda la búsqueda de reconstruir los pedazos de Osiris muerto entonces lo que pasaba era que Zed no estaba contento con Neftes sino que quería Isis y Isis le tocó a Osiris estos cuatro que son hermanos son los hijos del dios de la tierra y ese dios de la tierra es casado con la diosa de los cielos cada uno de estos elementos va a estar ellos tienen un dios para la humedad para el aire que se llama Shu este dios es el que crea el espacio existente la brecha existente entre los cielos y la tierra y forma de los nueve de Heliópolis porque Heliópolis es la que va a crear la historia de los nueve y ese casó con la diosa de la que va a crear el delta entonces aquí digamos la de la desembocadura la del delta se casa con el de la humedad y el de la humedad es el que llena el espacio entre el cielo y la tierra y estos están todos relacionados con la tierra misma y de la tierra es que van a salir Isis o Siris y Neftes o sea toda la la cosmovisión toda la geografía del Nilo se va a convertir en dioses sencillamente el aire la humedad la sequía el que sabe hasta donde va a llegar la humedad los juncos todo va a formar parte de su sentido de la divinidad misma que es el río entonces estos dioses la muerte de Osiris va a ser Osiris ya y Amosé ya lo revive y tiene un hijo con él pero Osiris ya forma parte del reino de los muertos a partir del momento en que Osiris entra a formar parte del reino de los muertos los egipcios no le van a tener miedo a la muerte porque en la muerte está la amabilidad de un dios maravilloso que es Osiris ellos mueren y Osiris los está esperando con toda la grandeza de su divinidad no hay nada macabro ni aterrador en la muerte porque la muerte es el paso hacia el punto donde se van a encontrar con Osiris tiene una antesala sí y la antesala es el juicio con Anubis Anubis es el dios chacal los chacales solamente se comen de las víctimas en el desierto ciertas vísceras y otras no los chacales no se comen el corazón y no se comen los riñones entonces como no se comen el corazón y los riñones en los procesos de embalsamamiento tampoco se van a sacar ni el corazón ni los riñones eso se dejan para el inframundo Osiris va a estar esperándolos pero Anubis es el que la antesala el juicio de los muertos en el juicio de los muertos lo que hacen es tomar el corazón y lo ponen en una balanza con una pluma de avestruz el corazón tiene que estar tan ligero de pasiones de codicias de envidias de desolaciones de tristezas de amarguras de soberbias de rencores que tiene que pesar menos que la pluma de un avestruz es una metáfora de una vida que tiene que entregarse en condiciones de paz interior para poder ir a disfrutar del gran festín de Osiris eso va a ser común a todas las religiones la gente tiene que procurar morir en paz consigo mismo y con los demás eso es así de simple y eso determinaba el peso del corazón frente a la pluma de un avestruz cuando usted tenía el corazón ligero entonces había pasado el juicio de los muertos y ahí iba a entrar en contacto con Osiris entonces para ellos la muerte es un concepto totalmente amable y eterno la permanencia del Nilo la regularidad de sus ciclos les hizo concebir lo eterno y lo eterno les hizo concebir lo inmortal y lo inmortal les hizo concebir el inframundo como el punto donde se van a encontrar con la eternidad y les hizo concebir la eternidad como el objetivo fundamental de toda su civilización así que construyeron una civilización para la eternidad porque en la eternidad estaba la validez de la muerte y estaba precisamente la inmortalidad está no eterno entonces si se pueden morir los dioses pero en la eternidad donde el inframundo es mucho más rico porque es para siempre entonces la gente va a entrar allá eso es una oportunidad magnífica eso es una oportunidad altamente esperada por eso sus casas son de adobe y sus tumbas son de piedra porque las piedras van a durar la eternidad y el adobe perecerá porque la vida es solamente digamos es un intervalo para entender la magnificencia de lo eterno entonces van a construir para la eternidad y van a construir para Osiris y al construir para Osiris van a buscar la forma de acercarse a esa eternidad se van a acercar a esa eternidad a través de un viaje el viaje del inframundo entonces en el momento que se presenta la muerte hay una separación temporal del alma y el cuerpo que son va y ka entonces el alma va a enfrentar va a enfrentar a Nubis y va a responder por todo lo que ha sido la vida y después de que responda por eso mientras el alma está en su peregrinación digamos en su trasegar hacia esta este juicio del corazón y de la vida mientras pasa eso el cuerpo va a ser embalsamado entonces va a ser embalsamado para que cuando se produzca el retorno del espíritu al cuerpo el cuerpo esté intacto y listo para la eternidad como debe estarlo del espíritu ya libre en paz consigo mismo para poder entrar en su antiguo cuerpo y disfrutar del festín de la eternidad la muerte para ellos es el festín de la eternidad no hay nada macabro en eso las momias el proceso de momificación es la manera de garantizar que el cuerpo esté en condiciones para enfrentar la eternidad lo mismo que el alma que lo va a volver a habitar y va a reencarnar en el mismo cuerpo pero para siempre esa es la función de momificar entonces cuando las momias se vuelven parte de las películas de miedo cuando aparece la momia toda vendada persiguiendo a Scooby-Doo eso es el digamos el terror de las ideas occidentales de la muerte esas ideas de los abismos de la muerte que tiene Occidente de lo irreparable de la pérdida o del castigo o de la culpa esas cosas no suceden entre los egipcios porque lo suyo es una civilización amable donde la base de la religión es la gratitud y no el miedo entonces la muerte para ellos no tiene miedo porque es un contacto con lo magnífico y con el sentido profundo de su civilización que es lo eterno entonces las momias son la manera como se va a preservar el cuerpo para poder recibir el alma y eso es el Baika que son el cuerpo y el alma y cuando se recibe cuando la ceremonia de la apertura de la boca es la que permite primero que salga el alma y que se complete todo el proceso cuando el alma vuelve por eso se dice que en Alejandría mucho tiempo después hay un faro no en la ciudad de Alejandría sino en una isla cercana un faro ciego que no tiene no tiene ni vidrios ni tiene luces ni tiene fuegos ni tuvo nada es un faro ciego tapeado que nadie se imagina para qué es dicen que es para iluminar el camino de las almas porque alrededor del faro hay una cantidad de tumbas dicen que es para iluminar el camino de las almas en su retorno a los cuerpos entonces mientras tanto se hace la momificación entonces la momificación le sacan el cerebro por la nariz disuelven eso con líquidos profundos con ácidos muy fuertes y como una especie de lamparotomía les hacen una pequeña incisión a la altura de lo que sería el apéndice y por ahí le sacan todas las vísceras que van a ser que no van a formar parte del cuerpo esas vísceras van a ser colocadas en unas vasijas que se llaman canopios que también se van a momificar digamos también forman parte de todo eso entonces esas vísceras son sagradas son los canopios el corazón se lo vuelven a meter porque usted no puede llegar al inframundo sin los sentimientos los riñones no se los quitan porque son órganos de limpieza que se van a necesitar para la eternidad y van a preservar y luego cuando ya está dado todo el proceso de sacar todas las vísceras de rellenar esto de los líquidos de embalsamar y de preparar el cuerpo para la eternidad se venda con un lino finísimo y al vendarse queda listo para la eternidad para el momento en que el alma retorne a ese cuerpo después de eso se hace el sarcófago entonces se hacen los primeros sarcófagos y después el sarcófago se va a meter en una en una estructura más grande pesada que se llama las mastabas y esas mastabas van a empezar a guardar todo el viaje a la eternidad alrededor de las pirámides y de los templos vamos a ver hay barcas esas barcas son las embarcaciones para poder emprender el viaje al inframundo y están pintadas en todas las tumbas porque es el viaje definitivo el viaje al inframundo pero es un viaje físico se hacían con cedros del Líbano mucho más adelante entonces ellos tienen toda una idea de la muerte la gente se va para allá y va a disfrutar una prolongación de los mejores momentos de la vida las tumbas están llenas de colorido están llenas de alegría están llenas de música hay pinturas de arpas hay pinturas de fiestas hay pinturas de juegos hay una interacción de lo eterno con lo gozoso con lo maravilloso en las tumbas se entregaron todas las cosas que ellos habían necesitado en la vida y por eso cuando son niños los enterraban con los juguetes porque iban a jugar el resto de la eternidad entonces en las tumbas van a llevar todas aquellas cosas que fueron importantes en esta vida y van a representar en las paredes el mundo que ellos tenían durante la vida así que van a representar sus mujeres sus niñas el sitio donde vivían todo la digamos van a reconstruir todo el entorno a través de dibujos de unos colores espléndidos y maravillosos que invitan a la alegría y que invitan a la magnífica experiencia del inframundo sobre esta idea de la muerte ellos van a edificar todo el sentido de la piedra el sentido de la piedra va a ser proteger la energía para poder crear con materiales inmortales o eternos el refugio y la protección de los seres que van para el mundo de la eternidad en la medida en que usted esté trabajando para la eternidad de su faraón bendecido por Horus usted está trabajando para su propia eternidad y para su propia inmortalidad así que alrededor del concepto de la muerte de la inmortalidad van a juntar toda no solamente la cosmogonía de los dirigentes de los faraones y su relación con los dioses sino la vida cotidiana del egipcio común entonces el egipcio común participaba del proceso de la inmortalidad a través de la construcción de las tumbas de las pirámides de los obeliscos de las mastabas de los templos entonces cuando la sequía cuando se inundaba el río pues no se podía cultivar entonces cuando no se podía cultivar empezaban a trabajar la piedra y al trabajar la piedra o sea no se perdía el tiempo o usted estaba cultivando y estaba asegurando la comida para todo el mundo porque es comunitario o sea toda la comida la utilización de las aguas había pena de muerte por desviar el agua del río de alguna manera todo es comunitario aunque pues cada uno tenga sus parcelas pero todo es comunitario y el río no se puede tocar el río solamente lo tocan los dioses entonces la idea era que usted cuando no estaba cultivando la tierra estaba trabajando la piedra al trabajar la piedra estaba cumpliendo una misión sagrada esa misión sagrada era preservar y preparar el camino para que los faraones se enfrentaran a la eternidad y de esa manera usted también hacerse partícipe del proceso de eternidad y de inmortalidad por eso los egipcios no podían salir de su tierra ni les interesaba que es la historia de Sinoé y por eso es que se duda de clasificarlos como un imperio no tuvieron la intención de arrastrar a otros simplemente tenían pueblos tributarios para que les trajeran las cosas que no había en el Valle del Nilo como los cedros del Líbano como la turquesa y listo pero ellos vivían en Egipto porque es que en Egipto era donde pasaban todas estas maravillas en el Valle del Nilo entonces cuando usted está trabajando la piedra al contribuir a la inmortalidad del faraón está trabajando por su propia inmortalidad luego su trabajo tiene un sentido sagrado y por eso le pagan entonces usted tiene un oficio usted tiene un salario y usted tiene un sentido de pertenencia y de lo sagrado entonces van a entrelazar de tal manera todos estos conceptos que le van a dar a la gente una existencia plena en todo el sentido de la palabra esta gente sabía para qué nacía para qué moría quién era en este mundo qué era lo que había venido a hacer y qué era lo que tenía que hacer y esas son las preguntas de lo eterno entonces trabajaban la piedra con el amor de quien está trabajando para su propio sentido de lo sagrado no era trabajo esclavo era trabajo el trabajo de las pirámides es un trabajo hecho con todo el sentido más profundo de lo sagrado tanto como el de más adelante será el de los obeliscos tanto como todas las pinturas de los templos entonces todo esto ellos lo dibujaron y dibujaron todos sus dioses y sus dioses van apareciendo a medida que apareciendo la vida y por ejemplo la diosa Bast que es la gata esta gata negra es la diosa que ayuda a las mujeres en el momento del parto diosa de la fertilidad que las acompaña en el momento del alumbramiento por eso los templos femeninos están dedicados a ella la gran diosa Ator la diosa vaca con el disco solar pródiga la que da la madre la que lo da todo entonces ella es digamos el símbolo de la generosidad total y ella está ayudando también a las mujeres en los templos femeninos están dedicados a la diosa Ator el dios Ra el gran dios Ra el dios del sol el disco solar pero esos dioses por maravillosos que fueran no eran infalibles el mismísimo Ra dios solar pues me ha dicho el sol es el principio y el fin de estas civilizaciones o sea es el principio y todo entonces Ra también puede ser puede ser engañado Isis una vez hizo una culebra con la saliva de Ra y la hizo de tal manera que el veneno de la culebra solo podía ser contrarrestado por el verdadero nombre de Amón de Ra entonces Ra cuando está agonizando empieza a decirle y a decirle y a decirle y a decirle nombres pero ninguno de los nombres es y mientras no sea no lo pueden curar cuando le dice el verdadero nombre ella lo puede curar pero lo posee posee su esencia en lo más profundo de las religiones los nombres hacen a la esencia por eso Yahvé en la religión judaica es el innombrable porque detrás del nombre está la verdadera esencia de las personas o de los dioses de esa manera Isis va a poseer una esencia fundamental de Ra porque ella le robó su esencia digamos invadió su esencia a través del ardil de la culebra que lo picó y ella era la única que tenía el veneno entonces fíjese que a Ra también le pueden hacer ese tipo de jugadas en una ocasión hubo una conspiración contra Ra y Ator que lo adora se fue lanza en ristre y se convirtió en la diosa leona y al convertirse en la diosa leona atacó de tal manera que probó por primera vez la sangre y al probar la sangre le quedó gustando y empezó a saciarse de la sangre humana y entonces pues por un lado estaba Ra estaba contento pues con que ella lo hubiera defendido pero se le fue la mano dijo no esto ya está bueno hasta aquí mejor dicho se nos enloqueció entonces ¿cómo hacemos para hacerla desistir de su sed de sangre? entonces lo que hizo fue transformar la sangre en cerveza y al transformar la sangre en cerveza Ator que en ese momento se había convertido en Semeh la diosa leona sedienta de sangre al tomarse todo ese montón de cerveza se tranquilizó durmió apaciblemente y la cerveza se volvió un componente importantísimo del pueblo de los egipcios entonces los dioses digamos no están exentos de la mundanidad si se pueden poner a tomar cerveza y fresquearse los pueden tramar y les pueden echar cuentos y los otros se creen los cuentos los pueden matar y reconstruir y ellos seguiendo muertos pero formando parte del inframundo digamos los dioses son totalmente interactivos porque además están formando parte de todo el paisaje y de toda la ecosmovisión de ellos y de toda la geografía que los rodea ellos están muy acompañados por sus dioses profundamente comprometidos con los faraones y tienen una fe en lo eterno que los hace trabajar con tanto amor la piedra con tanto amor lo trabajaron que descubrieron sus más profundos secretos los secretos de la energía de la piedra de ahí viene la lectura de todo el esoterismo de la energía que tiene la piedra de ahí vendrán más adelante los mazones de los secretos de cómo se trabajaba la piedra en esa piedra está la energía que conduce a la inmortalidad y la prueba es que ahí está la piedra y ahí está la inmortalidad esto se hizo con un amor toda esa mano de templos que se ven tan distantes y tan pétreos en el tiempo son un testimonio de fe son un testimonio de amor son un testimonio gozoso de un pueblo que creyó profundamente en todo el sentido de lo sagrado los egipcios son fundamentalmente un pueblo místico y toda la vida desde el alba de los tiempos han tenido una profunda fe en los dioses porque el Nilo les ha comprobado que los dioses existen y los consienten entonces como en el remoto pasado son un pueblo de mucha fe y de mucha devoción y su devoción ha ido cambiando de religiones muchas veces en el tiempo pero siguen fieles a la devoción misma y a la fe en lo cósmico entonces todos los obeliscos gigantescos y magníficos con todos sus misterios sobre cómo paraban esas piedras hechas de un bloco único de ese tamaño tan impresionante todos los templos donde está reconstruida recreada toda la vida que ellos hacían sus juegos infantiles todo sus sueños lo que habían vivido todo lo que los rodeaba todo eso es hecho con profundo amor en una cantidad inimaginable y todo eso es el reflejo de un orden cósmico que va a dar el origen al paso de esta gente por la tierra entonces por eso es que ellos van a concebir la inmortalidad de una manera tan amable cuando nosotros nos encontramos con las pirámides y cuando empiezan a aparecer los jeroglíficos hace más de tres mil años ellos existían solamente que no tenemos testimonios de cómo crearon un mundo tan fantástico en los tiempos de la gran pirámide toda esta carreta ya la tenían en la cabeza más o menos cómo está la periodicidad de este tiempo de dónde arrancan quiénes son cuánto vivieron dónde estaban cómo organizar toda esta cantidad de maravillas y de sentimientos y de sensaciones inmortales en la piedra y preciosos en los tallados es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde la generosidad profunda del Nilo desde la fe y la devoción del pueblo de los egipcios desde la gozosa admiración por la muerte desde el sentido profundo de la paz y de lo eterno de una civilización espléndida como quizás no exista otra en el relato Diana Uribe y en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz domingo ¡Gracias!